Andando desde Francia, hay que estar locos. Yo no digo que no tenga su mérito, ¿eh? Y su cosa interior, pero no sé qué esperan encontrar. No sé, playas, o monumentos, o a lo mejor vacas. Aunque aquí en Santiago, aparte de mis tías, muchas ya no quedan. Bueno, más que en París, sí, ¿no? ¿A qué van a tener su putito? Gracias.